Quedan 23 No tengo cura gente, si hubiera tenido cura vendas o algo hubiera sido épico No tengo curas A ver, tengo que ver como salgo después Bueno, salir después edito todo esto y salgo por el mismo lugar donde entré, pero Tiene que haber las menos construcciones posibles en este lugar Tipo, acá ya estoy bien, se piensan que construí para salir o construí un poco por una pelea o no sé No creo que venga nadie No hagan ruido, flaco A ver, primero vamos a intentar la de la meda, porque claramente necesito materiales, sí o sí Necesito materiales, sí o sí Si veo que se cierra para la meda o me trato de subir después a un árbol random Gente, un árbol como por ejemplo ese que está ahí en la montaña Ese de acá Con L, ¿no? O sea, pero primero necesito materiales, eso está clarísimo A ver, en esta casa no se le caer a nadie Si consigo curas o algo así Esta casa va bastante bien Curas, por favor, curas, curas, para curarme Bien, bien, bien Uy, tengo que cambiar O sea, tengo que cambiar porque con este sorbete Este sorbete me puede dar la partida Bien A ver, tengo los dos objetos claves para ganar la partida a lo último ¿Cómo hago para sobrevivir ahora? Me lo pregunto todas las mañanas Se cerró para Wailing Woods Vamos arriba de un árbol, pero ya Ok, si acá me ven, estoy vendido, gente ¡Recen por mí! ¡Recen! Nah, si alguien rompe este árbol Me están buscando y no me busquen ¡Aaah! Quedan siete, quedan siete A ver, ¿para dónde se cierra? ¡Aaah! Por favor, que el último sea un botardo Por favor, que el último sea un botardo Y le gane la altura y le gane con las curaciones Por favor, que el último sea camper como yo Ahora sí quiero campers en el juego ¿Me arriesgo a ir a este árbol? Ay, eso sería muy arriesgado No puedo entrar al árbol No puedo Me ven ¡No! Tengo que correr ¡Queda uno! Queda uno solo Queda uno solo ¡No! Qué bueno sería Bueno, vendas, perfecto Qué bueno sería que el último sea Sea suscriptor, ¿no? Estén mirando el directo Y el último sea ese Y se deje matar Ah, sería épico Se deje matar por la tormenta Se hacía el soundtrack a él, ¿viste? ¿Qué hago acá, boludo? Haciendo el challenge De no matar a nadie No te la puedo creer No te la... Maldito creo No te la... Es que no te la creo Si se la contás a alguien No te lo cree Acá me ven todos, boludo Tengo que salir de acá ahora, boludo Y irme a un arbusto o algo Ese arbusto de ahí ¿Me verá alguien en ese arbusto? Ay, estoy recamuflatres ¡Ay, estoy recamuflatres! No, 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 no No, no, no Ay, esto no está en la tormenta Me cago en todo Esto no está en la tormenta No te la puedo creer Que venga con eso No te la puedo... No te la creo En serio, no te voy a matar Soy muy matado ¿Por qué no me toca un bota Lo último? Dale, man Tanto tiempo la vas a trajardear ahí Vamos a hacerle la envolvente, boludo Amigo, ¿qué es? Un águila parado en un palo Movete, ciega Yo no lo vería si fuera yo Ok, tengo una idea ¿Y si me voy a aquel arbusto De aquella montaña? ¡Ah! Puta, que te perió Hay que hacer siempre la misma ruta Hasta que tengamos un poco de suerte Solamente un poco Si llegamos dos veces al top 2 No es coincidencia O sea, creo que dos veces seguidas Llegué al top 2 Eso no es casualidad, ¿eh? Eso es claramente una señal ¡Ay! Dame tu cosita ¡No me sigas! Me está bailando este suscriptor o algo A ver si me mata No me mates, por favor A ver si me da cuenta que estoy acá Paso de largo Se pensó que no estaba acá Hay una pelea al lado mío, boludo No, hijo de puta Justo, me vas a chocar, rancio Tengo una idea ¡Ah! ¡Ah! Clavícula Ay, mirá lo malo que es, boludo Si tuviera, no sé, un ¡Ay, Dios! ¡Ahora, corre! Están peleando entre ellos ¡Corran! ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¡Ah! Esto es muy divertido, boludo Es divertido hasta el momento que te encuentran alguien ¿Pero por qué no me dejan de chocar, amigos? Me siguen chocando Todos me chocan Porque hay un montón de arbustos en el mundo ¿Por qué te vas a cruzar justo con el mío, viejo? Eso es ser mufa Ok Tengo 11 jugadores restantes Yo creo que podría ir bordeando por acá Hasta llegar acá O por acá, más o menos Porque Porque esta zona va a ser la rápida Esta es más lenta O sea, si yo corro No me alcanza la tormenta Puedo esperar a que me alcance Y ir con la tormenta en la espalda Si tengo suerte Puedo llegar acá Con llegar acá y plantarme en otro arbusto Estoy en collatres ¡Ay! Bueno Recuérdenme como un héroe Porque voy a morir ahora Ahí voy Ahí va Robles Se saca vida como un estúpido Que le sirve para la última tormenta Bien, Robles de Torpedo Tú puedes Esto es un idiota Pero vos podés Si todos pueden Vos podés Y si tu hermana puede Tu hermano también ¡Ay! Ese arbusto es la clave del éxito Ese arbusto es la clave del éxito ¡Mamá! Vamos a hacer la escalera más lejos Corte Me fui por ese lado Pero no, vengo acá ¡Tara dúpidos! ¡Ah! Estoy más ready Que un caballo rancio ¿Quieren saber Cómo es un caballo rancio? Espérenme Esto es un caballo rancio Yo les muestro ¿Ven esta salchicha? O sea, parece un crayón Claramente Un crayón marrón Usado Y así sería un caballo rancio Tipo, tenía este color No, no sé qué salió Debe tener poca vida No tengo tantos materiales Como para encerrarlo Y no se ve tan mal el jugador Creo que es obra De la cobra Se tiró a por el loot No, no se tiró a por el loot Tengo buena madera Tengo madera y tengo actitud No se tiró a por el loot Tengo que encerrarlo Con la poca madera que tengo Ah, no, es para el otro lado ¡Qué idiota! Tonto, quiero sacarme este challenge de una vez No, mirá, tengo ¡Este está en la partida! ¿Quién es este? No me mates Si estás viendo el directo, te amo Hoy tengo a alguien acá al lado Por favor, sobreviví Hacé lo que pueda, pero sobreviví No me choques Me está buscando No A ver Ah, porque hacía así, viste Como si estuviera viendo en relieve Me vio el puto Soy la lechuga humana No me pegues Soy la lechuga humana No me pegues La lechuga no me deja ver, boludo Era buen ardo, boludo Y no tenía No podía ver No podía ver por la lechuga, boludo ¿Por qué? Me toca gente que es más o menos decente ¿Por qué no me toca un bot? Es el mismo Dos discípulos Dos, ya tres Bueno, ya saben el plan, chicos ¡Eh! ¡No! ¡Te amo! Después te voy a comprar un departamento al lado mío Y te vas a quedar viviendo conmigo Ya tengo a alguien para el día de San Valentín ¡Lo mataron a Cris! ¡Conchas! Ok Estamos sin el discípulo Pero tenemos tres botiquines Me acaba de decir Genaluduena que está en zona Genaluduena que está en zona No puede ser Mira, así es cierto Voy hasta tu casa Y te beso La uña del dedo gordo Te lo juro Ay, vamos Vamos por favor Este es el discípulo perdido El discípulo que nadie se esperaba que esté en la partida No, no Yo soy Yo soy roble de otro pedido No me maten Me la están heiteando duro Creo que el último es él ¡Suscríbete! 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 Pero estoy vivo A ver si sobrevive Zoe Zoe es malarda Tiene que sobrevivir Zoe ¿Quién mató a quién? ¿Quién mató a quién? ¿Zoe mataste? ¿Zoe sobreviviste? ¿Zoe? ¿Zoe? ¿Quién sos? ¿Zoe? No es Zoe No es Zoe Conchas, ese no es Zoe Ahí tengo vendas Tengo que hacerse que se suicide con el misil Tengo que hacerse que se suicide con el misil No, hijo de... Es que no se va a suicidar con el misil Porque sabe jugar más o menos No tengo mats Estoy muerto Andate para Narnia, hijo de puta Andate para Narnia No Discípulos, vengan a mí ¿Están discípulos? ¡Discípulos! ¡Los quiero! No ven, mantén a nosotros No, no Este no es del... ¡Este no es! ¡Este no es! ¡Este es un filtrado, hijo de puta! ¡Este no es! Necesito ayuda Estoy corriendo del melenqueque ¡Hace a discípulos! ¡Asesinen! ¡Lo hagan la mierda! ¡No! ¡Ese era el falso, sorete, aspectoso! ¡Hater! Lo insultaba desde la ruta, ¿viste? Lo insultaba desde la comodidad de su casa Uy, espérate Ese es el chaval Más a múltiple Matina, el Mordor ¡Acá estoy yo! ¡No, no, no! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No! ¡Casi me viola! Este era discípulo ¡Este me traicionó! ¡Este era discípulo! ¿No vieron cómo se frenó cuando me mató? ¿Se dio cuenta que me mató a mí? A ver si hay discípulos ¿Discípulo? ¡Es discípulo! Si sos discípulo Hace el baile predeterminado de Fortnite Si sos discípulo Hace el baile predeterminado de Fortnite Lo tenés que tener Porque es de phone Le hablaba, ¿viste? Lo tenés Pensá, buscá Buscá en tu inventario Porque tenés que tener el baile de phone Ese no es ¡Ese tampoco! El baile de phone Tenés que tener Escuchame, Patricio Tenés que tener el baile de fornia Le phone Ok, este no es discípulo Entonces, ¿este quién es? Si me da el bidón Es porque es discípulo No me quiere dar el bidón ¡Ah! Hacemos un trueque Comete el flimpap ¿Hola? ¡Ah! ¿Por qué ese no me toca lo último? ¿Ven? ¡Ta madre! ¿Por qué no me toca ese botardo al último, viejo? Mirá lo que es ¡Patricio, escúchame! Tengo una misión para vos Tenés que matar a... Roana ¿Por qué se llamaba Roana, viste? Roana sigue ahí Ve y busca tu camino La encontrarás, la asesinarás Y me traerás su cabeza Yo me veía arriba del árbol Rompeme la madera, Patricio ¡Excelente, Patricio! Tipo, él camina por ahí re asegurado ¿Saben? Y yo camino por acá ¡Dale! ¡Dale, zona! ¡Viste! No podía Es imposible Ya lo dije Tiene que ser medio malo Mira la vida que tenía La ganaba yo Ok, tenemos a Chris Uy, le pegué un picazo Perdón Arra Listo, ya sabés lo que tenés que hacer Creo que me voy a quedar otra vez en el árbol, eh Me voy a volver a quedar en el árbol Hasta que se cumpla Más o menos la tercera zona Si veo que no se cierra para mí Bueno, obviamente me voy a tener que mover Pero yo planeo quedarme arriba del árbol lo más posible Tipo, me voy a poner en este árbol corte Que se cierre Muy difícil Pero que me trate de agarrar un poco la zona Y ya con eso estoy Tengo mil de madera Correcto Perfecto Y muy perfecto Demasiado A ver Voy a subir al árbol Espero tener que usar solamente estas rampas Joya Listo Listo Es que ni tengo que decirle Perfecto Lo amo Soy su fan Este tiene que ser el intento bueno, gente Este tiene que ser el intento bueno O sea Fueron siete partidas quedando al puesto dos Una tiene que ser No importa si él campea conmigo Lo que sea o campeo Pero tiene que llegar al final O sea Tiene que hacer lo posible para llegar al final Es muy difícil Yo lo sé Pero si yo llego campeando Y él puede campear también Se puede llegar a ser Quedan tres En realidad dos Vamos Vamos Tengo abstinencia De victoria magistral Oh, dale 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 Me voy a almorzar con mi mamá Me voy a almorzar papas fritas con huevo frito Ojo Ojo Hay pelea Hay pelea al lado 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 ¿Hola? 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 Creo que tengo un pedo ¡Es un gas! Mira la tormenta Me tengo que mover Me tengo que mover Me tengo que mover ¡Aaaaaaah! ¡Vamos a despedir un buen soldado! ¡Vamos a despedir a un buen soldado! ¡Vamos a despedir a un buen soldado! ¡Capatás! ¡Sí! 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 ¡Se la que es! ¡Ah! ¡Se la que es! ¡Gracias!